Ok, y en esta clase, chicos, quisiera preguntarles lo siguiente, que si ustedes escuchan el término de gráficos en tiempo real, ¿qué se les viene a la mente con eso? ¿Qué conceptos se les vienen a la mente? ¿Alguien quisiera nombrar? Pueden escribirlo por chat también. Que se renderiza en tiempo real ya, pero vayan más allá. ¿Qué otras cosas que acompañen a eso? Muchos cálculos. ¿Ya? ¿Sí? Estoy de acuerdo. Muchos cálculos. ¿Y por qué son muchos cálculos? Bueno, quizás para ser más preciso, muchos cálculos que tienen que ser hechos en poco tiempo. ¿No es cierto? Quizás esa parte que hay que decir al final es muy importante. ¿No es cierto? Porque muchos cálculos en un año versus esos mismos muchos cálculos en un minuto cambia mucho la situación, ¿cierto? Entonces, justamente, gráficos en tiempo real es algo difícil de hacer por el hecho de que es en tiempo real. Si simplemente fuese gráficos, se vuelve mucho más fácil. ¿Y por qué estoy tocando este tema que quizás como un poco de la nada? Porque ¿por qué nosotros tenemos tarjetas gráficas para jugar videojuegos? Porque justamente esos gráficos en tiempo real y esos muchos cálculos que hay que hacer en poco tiempo de pixeles, de vértices, de triángulos, texturas, todos son en tiempo real, ¿cierto? Todos ustedes ahí cuando están disparando como locos ahí en un videojuego, todos los cambios que ocurren. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué necesitamos una tarjeta? Porque eventualmente la tarjeta se encarga de esos cálculos difíciles, de muchos de esos. De lo más pesado. Y si entonces estamos entendiendo que la tarjeta gráfica es un protagonista en lo que es generar gráficos en tiempo real, ¿en qué parte nosotros hacemos eso? O sea, ¿en qué parte de la historia nosotros decimos este cálculo va para la GPU? Porque hasta ahora nosotros hemos programado todo en la CPU. Cuando ustedes han hecho estas funciones que crean los vértices o que crean los índices de los triángulos como en el laboratorio 1, ustedes tienen bien claro de que eso se hizo en la CPU. Su CPU fue la que trabajó y generó eso. Después, lo único que se hizo es que se copió de la memoria RAM a la memoria de video RAM. O sea, pasó por PCI Express, salió de la vaca madre, llegó a la GPU y se depositó en la memoria la GPU. Esa información. Información de vértices, información de índices. Y esa información simplemente se mostró en pantalla. Fue como agarrar y tirar para afuera. No se procesó nada. O sea, prácticamente nada. Nada especial. Se hizo un procesamiento pero que es interno, como de lo que significa de la geometría al pixel. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer algún cálculo, programar algún cálculo en la GPU? Bueno, eso se hace mediante los shaders. Se conoce como shaders. Los shaders, que es una palabra en inglés, la voy a escribir acá. Shaders, que son como sombreadores. Tiene un poco de historia, o sea, bastante historia gráfica eso. Surgieron como una posibilidad para poder decidir cómo van a ser los cálculos que van a ser la GPU. Y que no sean siempre los mismos. Entonces se creó este, como este flujo de cálculo programable, este pipeline programable, que consiste en que ahora nosotros podemos no solamente tomar los vértices que están en la tarjeta y mostrarlos, sino que podemos tomar los vértices, hacerles un cálculo y mostrarlos. Todo en la GPU. Y lo mismo con, en general, triángulos y colores de pixeles y texturas. Por lo tanto, se vuelve interesante porque la GPU es muy poderosa para hacer cálculos en paralelo. Cálculos sencillos en paralelo. Y es justamente eso lo que necesita la computación gráfica. Bueno, después de haber dicho toda esa introducción, lo que nosotros vamos a aprender hoy en día es a programar por primera vez la GPU de manera oficial en el curso. Entonces vamos a... Vamos a tomar como sujeto de prueba un laboratorio. Están viendo, ¿cierto? La pantalla compartida. Me imagino, ¿cierto? Sí, vale. Entonces vamos a tomar un laboratorio que lo bueno es que es bastante sencillo. Entonces va a estar enfocado hoy en día en que aprendamos a hacer cosas en la GPU. Cálculos en la GPU. Y nos vamos a dar cuenta que es todo como un universo paralelo a lo que hacemos en la CPU. Entonces... Déjenme ver. Déjenme ver este laboratorio lo que tenemos acá. Ya. Ok. Entonces vamos a... Lo primero que voy a hacer... Este es un laboratorio más como un modo de... como de spoiler. Ok. Está... Está hecho. Pero podemos introducir más cambios a eso. Ya. De hecho, vamos a... Vamos a ir entendiendo cómo se hizo cada cosa. Entonces... Yo... Lo primero que vamos a hacer es que vamos a compartirlo en el canal del... Si yo que me dé, ahí está el curso. Ya. Entonces... Descarguenlo mientras. Descompriman. Habla un terminal ahí. Pongan make. Vean si les funciona. Yo mientras voy a subirlo también si yo que me dé. Ahí queda... Definitivo. No han tenido problemas con la programación. Con el tema del entorno de programación, compatibilidad. No todavía. Vale. Y ahí está. Lo voy a llevar tres shaders. Está puesto en silk. Entonces... Yo voy a revisar también acá si... Si es que... Déjenme ver nomás... Si yo... Ya. Si esto debería compilarle sin ningún problema. ¿Ok? Pongan un poquito de... Necesito un poco de retroalimentación de ustedes. Ponganme una manito para arriba si es que pueden compilarlo. Y ejecutarlo. Les doy un momento ahí para que se den la calma. Creo que por lo menos ya... ¿A Diego ya le está funcionando? ¿Ok? ¿Warnings al compilar? ¿Puede ser? ¿Puede ser que salgan los warnings? ¿Puede ser que salgan los warnings? Y... Ok. Bueno, y al ejecutarlo... De pasada les va a tirar qué versión de OpenGL están... Soporta su driver. Y qué tarjeta están usando. ¿Ok? Eso es bueno para estar tranquilos para estar con... Como... Seguro de... De... Si están... En saber si están ocupando la tarjeta integrada o la tarjeta dedicada. Si es que... Que es un caso muy común hoy en día. Entonces... ¿Cómo saberlo? Bueno... Ahí lo pueden saber. En el texto que les salga atrás en el terminal. Si nos fijamos... Este ejemplo... No es la gran cosa. Todavía estamos en dos dimensiones. Eso... Ya vienen las tres dimensiones, chicos. Estamos viendo una parte de cosas que... Sirven tanto para 2D para 3D. Así que de todas maneras... Por eso... No he necesitado pasar a 3D todavía. Pero fíjense que... Fíjense... Que este triángulo está cambiando de color. ¿Ok? Puede que en algunos computadores esto cambie de color como loco. Y otros computadores cambie lento como aquí. Como lo ven ustedes. Que cambia muy lento. De hecho... A veces es demasiado lento. Entonces... Eso no es ningún problema. En ninguno de los dos casos. Simplemente tiene que ver algo con la tasa de refresco del... De la... De la ventana. Como del... O sea... Eh... No tanto la ventana como del framerate. ¿Ok? Si el framerate está con tope o sin tope. Ya. Vamos a... Bueno... Vamos a ver... Hoy día... Vamos a entender un poco cómo se logró... O vamos a entender bien. Mejor dicho... Cómo se logró... Generar estos cambios de colores. Habiendo programado en la GPU. Y para eso vamos a entender tres cosas esenciales. Que son... Cómo... Cómo enviar datos a la GPU... Eh... En vivo. Eh... Al vuelo. ¿Ok? Ya no... No como una avalancha de datos que se manda una vez. Sino que ahora como... Como un dato pequeño. De repente un flag. De repente un valor chico. Un entero. Cómo mandar esos datos así como si fueran señales. Como en fondo hacer comunicación con la tarjeta. Cómo le mandamos señales a la tarjeta. Para poder decidir algunas cosas en la tarjeta. Y cómo... Eh... Y cómo programar la tarjeta eventualmente. Alguna función. Que vaya a ser algo de utilidad con esos... Esos... Esas señales que recibe. Ya. Entonces. Veamos el código main. Este... Este laboratorio que son de los laboratorios de Antons que ya lo habíamos mencionado antes. Son... A mi gusto son como los mejores laboratorios OpenGL que existen. Eh... Parte... Parte con la misma historia que ya conocemos. ¿Ok? Parte con algunos puntos que están hardcodeados porque hoy en día... Hoy en día... El enfoque no es la geometría. Chicos. Es más que todo lo que va a pasar en los shaders. Entonces tenemos un puro triángulo. Fíjense. Tres vértices. Nada más. Están ubicados ahí. Tenemos también tres índices para indicar que es S, S y S. Tres vértices. Que van a formar un triángulo. Si nos fijamos después tenemos aquí algo ya. Algo que tiene que ver con los shaders. Que lo vamos a ver al título. Veamos primero hagamos la vista completa del programa primero. Después tenemos esto que lo vamos a ver por ahora. Son algunas settings para temas de profundidad que hoy en día no son relevantes. Hoy digo. Hoy no son relevantes. Y acá... Bueno, ustedes ya están expertos en VAO y en BBO. Así que... Vamos a simplemente mencionarlo. Está la creación del VAO, la creación del BBO, la creación del EVO. ¿Ok? Todo súper claro. No hay nada ahí que... No hay nada enredado en eso. Y acá... Acá vamos a poder prestar atención a algo. Fíjense. Que dice GL useProgram y se pasa como argumento una variable que se llama shaderProgram. Si nosotros hacemos seguimiento a shaderProgram vamos a ver que la hemos declarado ahí al inicio como un entero. Así que de partida esa variable es un entero. Es nuevamente un identificador para un programa en GPU. ¿Ok? Piénsenlo como que es necesario nomás tener es necesario nomás tener identificadores para las cosas en OpenGL. así como el BBO, el VAO y el EVO. Para ustedes poder de alguna manera referirse a ellos. Sin tener que tener la estructura entera pasándola como argumento o cosas así. Si se fijan acá el shaderProgram toma su valor tras llamar a una función que se llama compileLinkShaders. Esa función compileLinkShaders fue hecha a mano. La hace uno. Uno como programador. Aquí viene hecha. Esta no es de OpenGL en el fondo. Una función hecha no. Por uno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros compilamos y fíjense no sé si ustedes habían estado eh eh habían presenciado esto en algún programa previo. Y si si lo lo presenciaron podrían podrían decirme en dónde. porque no es frecuente eh hacer esto que es dentro de un programa compilar otro programa. Entonces, fíjense, estamos dentro de un programa que lo vamos a compilar desde fuera con Make pero cuando ese programa ejecute ok en tiempo de ejecución nosotros eh vamos a compilar otro programa y cuál vamos a compilar fíjense vamos a compilar dos programas que están acá y los vamos a ver voy a dejarlos abiertos ahí y los vamos a revisar ya en un rato entonces tenemos dos programas que estamos compilando que son programas de GPU no son programas de CPU y y bueno y fíjense que después eh después viene el loop de rendering simplemente ¿ya? ahora vamos a eh vamos a pasar a revisar los programas de GPU porque estos programas son los pilares de lo que es el rendering en tiempo real y y acelerado por GPU beneficiado por la GPU entonces tenemos dos programas que forman parte del ecosistema programación en GPU esto para que me entiendan chicos hacían como el propósito de lo que estamos haciendo esto es eh necesario en computación gráfica no es que sea un capricho ni ni como algo algo opcional que yo les esté enseñando sino que es parte del core de lo que uno tiene que hacer en computación gráfica para hacer algo profesional y competitivo al al mejor nivel profesional que lo hacen empresas de videojuegos empresas de computación gráfica en general cualquier cualquier eh entidad que quiera crear un producto 3D eficiente y de buena calidad se va a tener que meter con lo que es el 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 rendering ok procesado por GPU en el fondo entonces eh vean acá lo que tenemos tenemos un programa main que se ve bastante sencillo son dos instrucciones ok este programa main vamos a notar acá lo que hace es que eh recibe como input y esto es importante recibe como input el caésimo vértice el caésimo vamos a hablar en términos así como como cuando hacemos definiciones formales en matemáticas como input recibe el caésimo vértice y como output retorna caésimo vértice ok eh modificado no es nada más ok no es nada más es como una caja negra donde pasa un vértice y sale como uno quiere que salga le pueden hacer lo que quieran al vértice entonces y por qué caésimo vértice porque recordemos que nosotros eh digamos la geometría tiene B1 B2 B3 B4 B5 BK ya no me voy a mejor hasta BN ya entonces el K de 1 a N cualquier vértice cualquiera cualquiera que pensarlo en términos generales se va a poder procesar con este programa o sea este es un programa que es como un un como una una herramienta para procesar todos los vértices que hay que procesar pero se hace por separado o sea se llama este programa para procesar el B1 se llama este programa para procesar el B2 se llama este programa para procesar el B3 y automáticamente se llama para todos los vértices no es que ustedes tengan que hacer un FOR y decir voy a llamar este programa con el 1 voy a llamar este programa con el 2 no eso eso que bueno que no porque el modelo de programación en GPU eh está pensado en paralelo ustedes saben que la GPU y yo les he promocionado mucho que la GPU tiene miles y miles de núcleos ¿cierto? se han estado conmigo y yo les he dicho eso hartas veces entonces esos miles y miles de núcleos la gracia es que cada núcleo se va a encargar de un vértice pueden verlo así como de manera simplificada entonces cuando uno tiene tantos núcleos al nivel de llegar a miles entonces uno programa una función genérica que va que va que va a ser como el martillo para cada núcleo y con esa función el núcleo cada núcleo de GPU se va a encargar de un vértice al mismo tiempo que de los otros núcleos hacen lo mismo con otros vértices la si van teniendo preguntas pueden pueden irlas haciendo al pio bueno yo entonces dijimos que esta función main es el código que va a hacerle algo a ese vértice en general entonces lo de acá es importante porque esto es el nombre que le vamos a dar al vértice que llega de entrada ese es el késimo vértice en fondo vamos a dejar el comentario ahí de hecho y acá vamos a dejar el auto ahí va el auto y esto es como geometría como como en general aquí ya entonces pregunta de Fabrizio dice el profe se le hace la misma modificación a todos los vértices muy buena pregunta de hecho antes de contestárselas yo contéstenlo ustedes ¿qué creen? ¿qué creen? yo creo que cada vértice puede tener una transformación distinta que va uno por uno ¿o no? ya a ver ¿quién respondió ahí? ¿quién fue? ¿Abram? no Juan Juan dice que puede ser potencialmente distinto para cada vértice ¿alguien cree lo contrario? yo creo que depende de lo que se necesite porque se pueden hacer o sea lo que yo creo que se pueden hacer distintos programas para cierta cantidad de vértices como condicionales ya miren la respuesta correcta es las dos cosas ¿ok? así contestando también la pregunta original de Fabricio ¿se le hace la misma modificación a todos los vértices? si ustedes quieren le hacen la misma modificación a todos los vértices si ustedes quieren le hacen quizás hablemos de hablemos de efecto ustedes le pueden provocar el mismo efecto a todos los vértices o distintos efectos a cada vértice pero lo que no puede cambiar y aquí van a empezar a entender mejor el mapeo la relación que hay es que tenemos existe un solo vertex shader uno solo ¿ok? y se aplica ¿cómo? si este vertex shader lo llamáramos b no f de b ¿ok? ya como de un vértice entonces se aplica ¿cómo? y claro y tenemos un y tenemos un input que es b1 b2 b3 ya se entendió ¿cierto? bn entonces la aplicación del vertex shader a los vértices a los millones de vértices que podrían haber si queremos es f de b1 f de b2 etc ¿ok? f de b f de b n así es y hay que respetar eso en el fondo o sea en este modelo no podemos tener no podemos tener esto como f1 como tener un f1 particular para ese tener un f2 particular para el otro no es la gracia ¿y por qué no es la gracia? porque muchas de esas cosas que podríamos pensarlas como que hay que ser un código especial para cada vértice en realidad se hace generalizando entonces ese es el modelo de acción en el que uno modifica vértices uno define una función pero esa función puede actuar de manera constante en cada vértice o puede actuar de manera dinámica en cada vértice esta función lo bueno es que podemos acompañarla además vamos a ver acá como es posible entregar más argumentos a f ok o sea como en el fondo como transformarla como en un f de b arc arc1 arc2 así ok es posible no hay problema entonces algo importante y aquí viene algo súper importante las transformaciones se puede o sea matemáticamente hablando se puede sentir como que es la misma modificación para todos los vértices pero si nos fijamos en el detalle tenemos que esa modificación puede ser dinámica considerando los atributos del vértice supongamos que lo que vamos a hacer es acá vamos a hacer algunos ejemplos de transformaciones ejemplo 1 mover todos los vértices más 2 en x más 2 en x fácil ¿cierto? o sea f de b sería simplemente entregar un nuevo vector que sería como b.x más 2 b.y b.z listo y eso se va a aplicar a cada vértice todos los vértices se van a mover a la derecha un poquito dos unidades pero nosotros podríamos hacer quizás otro cambio que es que ocupe las propiedades del vértice entonces podría ser ejemplo 2 podría ser ¿y qué pasaría si aplicamos por ejemplo aumentar x en la altura y que tiene ¿cómo harían eso? ¿cómo sería la función acá? ¿habría que pasarle dos argumentos más? no es necesario no es necesario porque ustedes tienen el vértice que ya tiene los tres atributos como input o sea solo hay que hacer cambio a la derecha claro cambio a la derecha y hay que cambiarlo en la cantidad y que tiene ¿se entiende? ahí este es como estamos haciendo el ejemplo eso justamente lo que lo que menciona Fabricio también está correcto solamente que manteniendo como la estructura que muele como b.y para que se entienda que es del vértice el y del vértice pero está correcto eso y si se fijan ahora el efecto que se produce en cada vértice es distinto porque los vértices que tengan y igual cero de partida no se van a mover y los vértices que estén muy arriba se van a mover muy a la derecha bueno y si nosotros seguimos así podríamos darnos cuenta que hay funciones que van a tener un impacto muy dinámico y otras que van a tener un impacto muy constante en los vértices entonces para eso sirve el vertex shader para hacer una operación a todos los vértices una pasada a todos los vértices ok una vez que los vértices están definidos ok OpenGL lo que hace internamente es que rasteriza el dominio deja de ser continuo y se vuelve pixelado eso es algo de las cosas del pipeline gráfico ¿cierto? porque acá estamos como que aquí todavía estamos pensando como a nivel más abstracto como en un mundo tridimensional continuo y eso es bueno porque trabajar con vértices a nivel así nos deja hacer hartas cosas pero una vez que terminamos aquí terminamos ahí el programa nosotros pasamos a un mundo discreto que es el mundo de los pixeles y si queremos no hacemos nada simplemente se dibujan los pixeles pero si queremos podemos modificar esos pixeles y tenemos otro programa que es el fragment shader ok entonces el vamos a poner acá fragment shader este lo que hace es que procesa en la misma lógica que les dije antes como llega un input todos los vértices del sistema ahora llega como input todos los pixeles de algún objeto rasterizado y en este caso en este caso es súper importante considerar lo siguiente chicos que lo siguiente miren lo que se lo que se recibe como input no es no es todo el cuadrado no es todo el cuadrado con los pixeles negro y los pixeles del triángulo es algo un poquito más elaborado lo que se recibe como input son todos los pixeles de la estructura geométrica que hemos construido automáticamente OpenGL va a saber los pixeles que les va a dar por lo tanto nosotros recibimos los miles de pixeles que conforman este triángulo son miles acá adentro todos los pixeles y van a tener una coordenada no X, Y, Z sino que van a tener una coordenada ahora más en el sentido X, Y como de pixel y y bueno nosotros con ese pixel podemos hacer lo que queramos o sea en cuanto al valor de color que va a tener final lo que podemos modificar ahí es el valor del color ya no estamos en términos geométricos estamos más en términos de colores el color del pixel entonces como input acá vamos a recibir de hecho pongamos ponemoslo acá input color de algún pixel no nos interesa saber cuál esa es la gracia si empezamos a entrometernos y querer saber cuál es en particular las cosas se ponen más complejas esto a nivel general y y como salida le fijan out color output color de salida ok entonces nuevamente esto es como una oportunidad para si queremos hacer algo con los colores lo podemos hacer no hay problema vamos a hacer de hecho vamos partamos con los colores primero vamos a hacer un cambio comentemos la última línea que se llama out color y descomentemos la primera fíjense lo que hace la primera la primera hace que para cualquier pixel que venga lo vamos a dejar de color 1 1 1 1 ok que eso es rgba por lo tanto es 1 y sin transparencia lo vamos a ejecutar de nuevo ahora pregunta tras ese cambio en el archivo fragment.vert tenemos que hacer make o no tenemos que hacer make no hay que el programa lo compila perfecto eso importante que se hayan dado cuenta que bueno no tenemos que compilar no tenemos que compilar todo el programa por haber hecho un cambio de un shader y si se fijan provocamos el cambio y ahora el triángulo se dibuja de color blanco y es constante es siempre blanco porque nuestro programa es está haciendo eso nosotros provocamos eso intencionalmente y por lo tanto como se provocó lo anterior lo vamos a averiguar en los próximos minutos en lo que queda la clase y también vamos a averiguar si queremos hacer algún cambio ya entonces algo que podemos simplificar hoy en día es las líneas de código que compilan el shader ok es como un código más administrativo que no 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 va a ser tan importante hoy día si lo que queremos entender es como programar la GPU este es un código más como de de manejar bien OpenGL ese código si ustedes lo quieren consultar está por supuesto en el archivo útiles ahí están todas esas funciones más administrativas como comenzar OpenGL que antes lo teníamos en el main ¿se acuerdan? hay hartas cosas ahí algunas funciones de error hay un FPS counter igual hay sí hay un déjame ver si está el compilar acá debe estar en otra tools acá está si ustedes van a tools hay otras funciones más que que ayudan un poco que de hecho son buenas como para tenerlas siempre a mano como una especie de caja herramienta y acá está la que compila los shaders ¿qué es lo que hace la esta función en términos generales? tiene que leer de archivo como texto ese código y después tiene que pasárselo a a una función de OpenGL donde uno le entrega el texto y ese texto lo compila y uno crea como el como el shader a nivel interno como que se crea esa instancia de shader lo compila y después el resultado de esa creación acá que es como entre comillas como el binario queda indicado por esa variable shader program y ese shader program es nuestro valor que retornamos al final por lo tanto en el main se retorna y se almacena acá y ahí después nosotros lo podemos ver como una caja negra compilamos el shader y para referirnos a él es simplemente eso de ahí yo les aconsejo que lo vean simple que no se metan todavía a tools hasta que entiendan bien lo de acá como lo del el utings tampoco es necesario verlo todavía hasta que entendamos bien nuestros 3 archivos que es código en cpu del main código en gpu de los vértices y código en gpu de los pixeles ya ahora vamos a ver dudas hasta ahora no? ya ahora vamos a ver algo este laboratorio tiene hecho el primer ejercicio me estoy dando cuenta y eso es bueno porque así va a quedar como desafío para usted hacer los otros dos fíjense lo que dice el ejercicio dice generar cambios suaves de color en tiempo real vamos a entender bien cómo se logró eso se logró de una manera muy muy eficiente que vamos a entender cómo se logró lo primero de todo es cómo vamos a poder generar cambios de color si lo que recibimos es el color mismo del pixel siempre ¿no es cierto? entonces ¿cómo lo podemos hacer? y lo interesante lo interesante acá es que nosotros podemos recibir una variable de entrada que viene dada del programa en vivo o sea en el fondo de hecho acá acá tengo que hacer una pequeña corrección que esto es input como me llamo custom del programa el fragment shader a diferencia de del del vertex shader el fragment shader no recibe como input un pixel simplemente dice cómo va a ser el color final del pixel nada más ok y o mejor dicho en realidad quizás eso tampoco está del todo correcto mejor digamos que esta variable esta variable de acá es un input custom del programador simplemente ok nada más que eso sí porque quisiera corregir que nosotros sí podemos manipular ok sí podemos manipular el tema del color con más variables pero esta variable es importante ¿y por qué? porque es la que da en el fondo un atributo que podemos entregar en cada frame en cada frame nosotros podemos decir cuál va a ser la variable in color o sea podemos decir que ya en el primer frame la variable in color vale cierto valor en el siguiente frame desde afuera desde aquí nosotros podemos enviarle el nuevo valor de esa variable y eso es lo que estamos haciendo acá fíjense lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros vamos a y esta instrucción es importante porque es la que hace el enlace entre un código de un lado y un código de otro lado que es get uniform location esta variable lo que hace es que dice lo siguiente dice dentro del shader por favor asóciame la variable que se llame in color a este valor de aquí como para poder administrarlo desde fuera eso es lo que dice entonces la función se fija en el shader lo ve revisa acá revisa acá lo encuentra ahí ah ahí hay una variable in color ok entonces dice ok aquí está tu identificador para referirte a esa variable in color desde fuera perfecto ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a definir un color acá fíjense y el color lo estamos definiendo como RGB o sea de hecho esto es como eso es RGB pero estamos jugando un vector de cuatro dimensión y lo hemos definido como si se dan cuenta lo hemos definido como rojo y lo que hacemos acá es que ocupamos una función de OpenGL para lean lo que dice el comentario para enviar información de color al shader pero no lo estamos enviando a cualquier lado a donde lo estamos enviando a que variable a que variable creen que la estamos que variable estamos alimentando del shader con estos tres valores de color con estos cuatro valores de color al in color al in color perfecto y por qué porque nosotros estamos siendo aquí explícitos decir queremos alimentar la variable in color que para nosotros desde fuera la única manera de referirnos a ella es a través de este identificador o sea en el fondo no podemos decir acá no podemos decir in color y que eso y que eso automáticamente nuestro programa entienda que es esa porque si se fijan son dos archivos de texto distintos que uno está escrito para la GPU y otro está escrito para la CPU o sea totalmente imposible en esta situación entonces la manera de hacerlo fue gracias a esta que enlazó y acá nosotros entonces ya podemos decir ok modifiquemos esa variable por eso que se llama como le pusimos este nombre como location de in color como un location como si fuera una especie como de puntero así como análogo y bueno después viene hagamos algo comentemos lo que está aquí ahí y supongamos que simplemente nos ponemos a dibujar simplemente nos ponemos a dibujar el triángulo que sería bind vertex array bindiar el vado y draw elements y cuánto dibujamos tres elementos que forman el triángulo perfecto compilemos ahora sí vamos a compilar porque modificamos el main vamos a ejecutar y tenemos eso súper bien tenemos un hemos dado un color ahora ¿por qué salió blanco? ah salió blanco ¿por qué? todavía tiene comentado el otro todavía tenemos comentado el otro bien acá ok y y de hecho aquí hay algo importante que es que podríamos decir lo siguiente que out color es igual a in color ok y vamos a comentar la anterior ahí ok in color es igual a out color y siempre va a ser lo mismo entonces vamos a ejecutar es suficiente y si se fijan salió rojo y ahí está la comprobación de que el enlazamiento de la variable de dos programas distintos fue hecho ustedes pueden aquí el tiro cambiar hagan un cambio por ejemplo pongan ok pongamos uno y uno que es como rojo y verde prendió ¿queda? ah me faltó compilar de amarillo justo como tenía que ser entonces tenemos un eso es súper importante lo que hemos logrado en este momento este último minuto que es que estamos entregando el color ahora no no jarkodeado desde el código que eso es totalmente como poco útil es muy poco útil ¿cierto? jarkodear aquí un color estamos entregándolo desde desde la CPU estamos mandando un vector un vec4 al shader y el shader lo recibe como argumento argumento custom y lo usa para definir el color del pixel de todos los pixeles del triángulo que vamos a dibujar ya bien pero el ejercicio dice otra cosa dice generar cambios suaves de color entonces bueno yo sé que ustedes dieron parte ahí de lo que había en el código pero coméntenme aunque hayan visto no hay problema coméntenme cómo entonces ustedes planificarían hacer esos cambios suaves de color ¿con qué idea? tienen ideas nomás no importa que la primera no sea la respuesta acertada pero me interesa mucho más que ustedes desarrollen la idea pero que no estoy seguro si entendí bien la idea pero puede ser un bucle de lo que acabamos de ver cómo mezclar dos colores y que se siga mezclando constantemente ya ok hagamos caso a lo que dice Juan y lo juntamos con lo que mencionó Nicolás también que es un loop moviendo los números del RGB ok y si hablamos de loop de que loop entonces podríamos estar hablando es como colocarlo dentro de los rangos que podría ir los valores del RGB para que vayan aumentando o cambiando ya bien lo tienen súper claro ahora ¿dónde ubicamos eso? ahí está ¿en el main o no? sí en el main pero eso lean el chat lo que comentó su compañero en el loop del rendering identifiquemos el loop del rendering recordemos este el famoso loop de rendering nuestro famoso while que por lo general va a ser un while o sea de hecho va a ser un while creo que en todos los laboratorios nuestro famoso while que dice mientras la ventana no está cerrada vamos a dibujar un nuevo frame entonces ese nuevo frame que tenga una variación del color que hemos definido arriba entonces es justamente lo que ven acá vamos a darle un pequeño un pequeño cambio al color fíjense lo vamos a aumentar en unas milésimas a cada uno ahí de hecho estamos aumentando los tres un poco ya bien pero pero ojo que también tenemos que enviar el color fíjense si nosotros simplemente lo modificamos y compilamos ¿qué pasó? no hay un cambio no hay un cambio y eso es por falta lo del gl no sé cuánto uniform que con ese ustedes hacen el cambio claro justamente eso lo que dice Carla que ahí van a provocar el envío actualizado del valor esto se está enviando antes pero no importa ocurren tantos frames por segundo que ustedes pueden decidir cómo hacerlo en esa lógica o en esa lógica ¿ok? de hecho si lo pensamos bien en esa lógica está mejor porque se hizo un primer gl uniform ahí ¿cierto? como usted ese patrón de hacerlo antes después es típico entonces ahí queda mejor entonces vamos a enviar el valor actualizado y ahora ahora entiendo si por qué se mandó antes y es porque porque si no la primera vez que se definió el color nunca se va a mostrar o sea de hecho tiene una justificación ¿no se dice entiendo? porque recién ahí ahí estamos dibujando entonces si dibujamos después de hacer este y después de haber hecho el cambio nunca habremos dibujado este primer color ¿no es cierto? de esta manera se logra hacer tal la oportunidad que el primer color aparezca por una milésima segundo por lo menos entonces ahora combinamos de nuevo y veamos qué pasa ahí cambió ¿ok? ustedes lo pueden estar probando ahora en su computador acá en ese cambio ahí cambio ¿qué piensan del cambio? de hecho ¿sigue cambiando o no? ahí ustedes mirando falta que vuelva eso correcto lo que dice Tamara falta que vuelva ¿por qué? porque de hecho aumenta hasta que estén todos en uno y por eso del blanco y quedan como todo igualado y después no vuelven eso justamente justamente eso es lo que menciona Carla lo que mencionó Tamara también de hecho ¿qué mejor? o sea ¿qué mejor? ¿qué mejor que ocupar nuestro querido print y mostrar? fijémonos ahí ya a ese instante ya estamos sobre uno y nosotros sabemos que los colores en este modelo de cero a uno simplemente superar el uno no va a ser más blanco que el blanco o sea es blanco no sigue siendo blanco entonces claro tenemos que provocar un juego entre cero y uno para que no se quede pegado y ahí ustedes pueden ya ahí está a libertad de ustedes como 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 quieren elaborar ese efecto está a libertad de cada persona pero pero ustedes que tomaron sus cursos de cálculo y todo ¿cierto? ¿cómo por eso es una manera interesante de provocar cambios justamente entre cero y uno? esa es la manera más fácil de provocar esos cambios entre cero y uno seno y coseno sí ¿cierto? o sea nosotros hacemos crecer estos valores nomás que crezcan que crezcan y que crezcan y los pasamos por un seno y coseno entonces justamente lo que ustedes ven aquí ahí les comentamos la tercera y bueno como vamos a pasarle el seno y coseno a cada componente entonces creamos creamos el vector cuatro de nuevo con el seno y coseno ahí cero coseno ahí seno coseno ahí y el otro lo dejamos tal cual porque es la transparencia y por supuesto como seno y coseno dan entre menos uno y uno nosotros tomamos el valor absoluto para que quede entre cero y uno entonces compilamos nuevamente tiramos el código y ahora sí ahora esto oscila va navegando los colores y lo bueno que que nos estamos apoyando en fondo del comportamiento de una función no no hemos tenido que nosotros meternos como a artesanalmente a provocar los cambios pero sin embargo no es la obligación que todos lo hagan así ok ahí estaba el terreno libre aquí de hecho muchos de los laboratorios de OpenGL en el detalle de repente de algún efecto que se pide ustedes tienen la libertad de hacerlo como quieran ok a menos que se pida algo en particular a menos que se pida bueno aquí ojo lo que se estaba pidiendo era cambios suaves de color ok entonces que en ningún momento se pegue un golpe brusco de cambio de color entonces lo más fácil era con seno y coseno ahora ustedes también pueden hacer podrían haber hecho alguna persona se le ocurrió haber tirado el valor ya pasado por ser el coseno ¿no es cierto? por acá también hubiese sido válido ningún problema hay distintas opciones ya ya chicos a ver ¿qué era ese email? ya entonces cuéntenme si estos cambios y estas dinámicas que hemos visto les ha estado funcionando a sus computadores ya ya super que bueno que bueno si acá se echa de menos estar presencial porque yo iba como por cada mesón viendo como iba y acá tengo que preguntarle a cada rato para saber como el equivalente a mirar sus pantallas ya entonces estamos ejercicio 1 listo cambios suaves de color tiempo real ok si 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 ocupa la integrada o la dedicada no se preocupen no van a tener problema para lo que es el curso van a ver lentitud no más alguna vez el desafío es generar millones de triángulos todo en tiempo real moviéndose al mismo tiempo ahí puede puede que el 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 baje con la integrada por supuesto pero igual es interesante observar eso que ustedes mismos provoquen un trabajo pesado para el computador y entiendan cómo una dedicada le cuesta versus una o sea una integrada le cuesta versus una dedicada que le va a costar menos y eso lo pueden después configurar por Linux eh para para provocar la ejecución en su tarjeta dedicada que ahí no es que estén obligados a siempre estar así googleen un poquito nomás y van a van a encontrar la forma ya chicos entonces el desafío ahora el desafío es eh cómo poder generar movimiento continuo al triángulo desplazándolo y rebotando con los bordes con los bordes de la de la pantalla los bordes de la pantalla en el mundo en el mundo geométrico continuo ok entonces este así como un poco un poco de como de de categoría para ahora para ayudarle un poco esto es eh la primera pregunta era como en el mundo de los píxeles la segunda pregunta es el mundo continuo 3D ok entonces ustedes se van a mover por esos dos ambientes a veces van a estar pensando en el mundo 3D continuo con valores reales con decimales y todo y ahora van a estar pensando en los valores más en el mundo discreto de los píxeles este también es es continuo 3D ok eso para para hoy día no lo vamos a poner así después ustedes van a identificar eso claramente eh como se pueden haber dado cuenta ustedes de que estos estos tenían que ver con los vértices y no con los píxeles porque fíjense que ustedes con los píxeles eh no pueden mover el triángulo solamente le pueden cambiar su color los colores de todos los píxeles que lo definen sin embargo en esta ustedes tienen que mover el triángulo tienen que mover el triángulo dice desplazándolo ok acá tienen que hacer que el triángulo se agrande y se encoja también en tiempo real a medida que pasa el tiempo los dos a medida que pasa el tiempo entonces eso tiene que los cambios de geometría tienen que hacerse en el vertex shader los cambios de colores de píxeles en el fragment shader ya entonces a ver en el tiempo que queda hagamos una parte del dos movamos el triángulo hacia la derecha hagamos eso ¿cómo partirían? propongan una manera de partir a ver no importa que no estén tan seguros chicos pero es como para ir para que se vayan relajando como en el sentido de tomar decisiones ¿de qué hacer? ya comencemos así como dice Tamara vamos a crear una variable en vert ¿cierto? tenemos que crear una variable llamémosla como queramos entonces estas variables se llaman uniform o sea tienen el prefijo uniform uniform el template ok es como uniform vamos a hacerlo así tal cual uniform el tipo y el nombre entonces en este caso uniform lo vamos a llamar llamémoslo a ver llamémoslo simple por ahora un float no float de x ok un desplazamiento en x ok ahora vamos a si se fijan ustedes hubiesen hubiesen tomado prestado como la la nomenclatura del fragment uniform tipo nombre ok uniform tipo nombre y de hecho quizás para ser más educativo hoy día es movimiento en x quiero un poquito más mover o desplazamiento desplazamiento x la voy a llamar ya bien bien verboso pero es para que se entienda entonces ahora acá vamos a crear justamente eso entonces vamos a copiar eso tomamos prestado y creamos un podríamos hacerlo acá terminando todo lo que es lo del color aquí entonces variable desplazamiento en x entonces acá lo vamos a poner de x nomás para que se entienda de x lock lock es bueno ponerle como ponerse una especie de estándar a estas variables que se refieren que hacen el el asociamiento con la del shader acá ponemos desplazamiento x y de hecho ahora a este instante algo bueno sería ya hicimos ese cambio que es como medio fuerte cambiamos hartas cosas cumpliremos y ejecutemos a ver si todo sigue igual que nadie se haya caído ningún error ok estamos por ahora estamos bien y entonces lo que podemos hacer ahora es definir un float tx que lo podemos llamar 1.0 f no eso es mucho es mucho vamos a poner menos ahí o de hecho menos ahí algo bien bien mínimo ocurre muchas veces por por segundo ya ese dx nosotros tenemos que darlo y esto es importante tenemos que darlo de manera absoluta o sea de hecho de hecho vamos a entender eso mejor probando sigamos trabajando tenemos el dx y ahora vamos a darlo acá vamos a darlo acá ya es dx block aquí damos el x y acá tenemos que cambiar la función porque esta es 4f como cuando uno da 4 floats creo que la que tenemos que usar es uniformf veamos si tiene error de calculación ah ya acá de x y acá es 1f yo creo y ahí sí entonces gluniform1f estamos dando un float y lo estamos enviando perfecto lo estamos enviando entonces ¿qué podríamos hacer ahora si ya lo estamos enviando? ¿qué podríamos hacer ahora? de hecho hagamos algo antes hagamos algo antes enviémoslo antes del loop enviémoslo acá así como para ir ya poco o sea en el fondo estamos provocando el cambio como estamos enviando el valor mejor dicho una vez lo estamos copiando hacia el otro lado ¿dónde seguimos trabajando? ¿en qué lugar de nuestro programa? ¿en el while? ya sí o sea queda trabajo por hacer en el while pero pero supongamos que no queremos hacer nada en el while todavía ¿dónde queda necesariamente trabajo por hacer? abajo de dónde lo creamos no me quedó muy claro ahí está a ver ah tú dices el while también a ver sí eso lo que dice presten atención a lo que mencionan a Diego y Álvaro que es tenemos que trabajar en vertex acá a todo esto ustedes pueden probablemente su editor quizás coloree mejor esto ahí sería ideal traten de que coloree el lenguaje GLSL acá tenemos que hacer algo y de hecho hagamos hagamos eso tenemos desplazamiento X ¿ok? entonces podríamos hacer este es el vector output entonces podríamos hacer ¿qué pasa si hacemos mejor esto? Vect 3 creamos un nuevo Vect 3 que tiene VP.X que es el punto original que recibimos más ¿es cierto? desplazamiento X BB.Y y BB.Z entonces juntamos nuestra variable desplazamiento que llegó en vivo con lo que llegó en el y con el estado original del vértice y eso vamos a generar nuestro vértice transformado que se va a llamar OP y la posición definitiva de este vértice va a ser directamente OP pasado a cuatro dimensiones con la cuarta dimensión en uno eso es necesario para los vértices en OpenGL ok vamos a probar parece que se ve súper bien ese cambio vamos a lanzar y resulta que no ha pasado nada de hecho está en el mismo lugar vamos a hacer un cambio para que se entienda mejor de todas maneras el cambio era muy bajo así que vamos a poner 0.5 y vamos a probar de nuevo 0.5 es harto recuerden que la pantalla es como unitaria fíjense lo que provocamos se movió el triángulo pero se movió una vez o sea de hecho apareció movido ok pero eso es lo que o sea este es un punto importante que es que los cambios tienen que ser absolutos no no son desvíos del estado anterior ok de hecho lo que está ocurriendo internamente es que esto se está ejecutando en cada frame recuerden este código este vp.x más desplazamiento se está ejecutando decenas de veces por segundo pero eso no está corriendo el triángulo más veces en 0.5 lo está dejando siempre en el mismo lugar que es vp.x más desplazamiento y por qué porque vp.x siempre es la coordenada original que fue definida al momento de crear el bbo y esa no va a cambiar entonces lo único que podemos hacer nosotros si queremos movimiento es cambiar esta es cambiar el desplazamiento absoluto que queremos es como el destino final siempre el destino final del vértice desde su estado original por lo tanto por lo tanto ¿qué podríamos hacer chicos? entonces ahora sí los que hablaban del guay ¿qué harían? a ver denme las instrucciones ya a ver Tamara dice entonces que sumarle algo al dx bueno al dx en realidad ¿cierto? porque el dx lo que es como el id al dx le sumamos algo dentro del guay perfecto hagamos eso y de hecho entonces este quizás dx puede ser un poco como malinterpretable ¿ok? puede sonar como a justamente como el delta no más nosotros queremos movimiento absoluto ya vemoslo vamos a hacer un pequeño cambio de nombre solamente porque si ustedes ven este código el día de mañana que este nombre la variable no los vaya a invitar a entender justamente lo contrario que dije recién xlog xlog y y acá es x entonces vamos a hacer vamos a algo parecido a lo que decimos acá que es x lo vamos a aumentar en algo aumentémoslo en 0 1 ahí así acá y lo que menciona Diego es súper importante acá esto cualquier cambio que hagamos en CPU para reflejarlo en la GPU tenemos que enviar el valor actualizado y ahí lo enviamos ¿ok? eso significaría entonces que en el primer frame estaríamos mandando 0 5 hagamos el envío acá también un poco por la lógica lo que les dije antes del color el primer frame estaríamos enviando 0 5 que de hecho es acá el segundo frame estamos enviando cuando pase el segundo frame va a estar enviando 0 6 ¿ok? entonces acá tenemos que pensarlo de esta manera que desplazamiento X vale 0 5 después vale 0 6 después vale 0 7 después vale 0 8 ¿ok? entonces es como el desplazamiento total es como el cambio total que uno le hace y esa parte es súper clave para entender la nota y g es un poco el parecno y ahí lo ejecutamos ¿y qué pasó? desapareció el triángulo desapareció ¿ok? ¿qué creen que pasó? hay que subirse que no pase de uno ¿es verdad? y yo creo que para partir antes de poner el límite en uno tratemos de ver el triángulo moviéndose ¿cierto? ¿ya? entonces la primera sospecha que debemos tener es ¿cuál es? ¿cómo por qué ni siquiera lo vimos moverse ante nuestros sentidos humanos ¿por qué creen? así como una razón bien concreta o sea independiente de que se haya pasado ni siquiera lo vimos moviéndose de donde estaba ni siquiera lo vimos pasarse ¿por qué? ¿por qué creen? porque ocurrió en un FPS más o menos esa es la respuesta sí que ocurrió en pocos FPS ocurrió como en los primeros tres FPS o sea en los primeros tres frames eso ¿cierto? en los primeros tres frames más o menos ya el triángulo se nos fue y nosotros no tenemos el ojo tan o sea de hecho ni siquiera quizá el refresco del monitor que estoy mostrando no sé si está probablemente no puede mostrar eso tan preciso y tampoco lo veríamos muy bien hagamos dos cosas pongamos esto en cero ¿cierto? y hagamos el cambio en algo más chico por ejemplo en una centésima compilemos y tirémoslo o no ahí si lo vieron ¿no es cierto? no sé si lo alcanzaron a ver ¿sí? super yo voy a hacer un pequeño cambio acá chicos porque la ventana es muy pequeña vamos a poner la ventana un poco más grande y ahí sí ok y de hecho podemos o sea ya hemos visto que se mueve ya entonces si se está moviendo movámoslo mejor más lento entonces ahí una milésima si ustedes están probando esto debería funcionar y ahí sí que ya super ya entonces si se dan cuenta funcionó ok y y se está yendo eso sí se va ¿cierto? se va se va se va y no tenemos límite ok entonces lo que lo que queda pendiente acá del ejercicio es que ustedes de cierta manera ¿cómo pueden provocar? bueno a ver déjenme ver cómo está hecha la pregunta genera el movimiento continuo al triángulo al triángulo desplazándolo y rebotando con los bordes ¿ok? aquí lo ideal es lo siguiente es provocar lo ideal aquí es provocar lo siguiente es ¿qué pasa si en vez de desplazamiento X solo mejor ponemos pongamos des nomás des de desplazamiento o mejor podemos poner traslación quizás ¿ya? trasladar vector trasladar y que sea un vector ¿ok? entonces Tlock T esto va a ser ahora un V4 ¿ok? y y eso ah bueno acá vamos a tener que ponerlo así TX TI TZ de hecho tres nomás es solo tres TX TI TZ y y lo que podemos hacer es que podemos poner un vector dirección dirección DIRX ok 1.0 DIRZ o sea DIRY 1.0 ¿ok? una especie de dirección como para ver si de repente nos quiere ir en otro sentido y eso lo vamos a mandar ahora como un vector 4F Tlock voy a llamar X TX TI TZ en realidad esto es TX TI nomás si queremos ser aún más ahorrativos ahí por ahora es TX TI nada más y no estoy enviando los direx DIRX DRI todavía pero acá nosotros entonces ya no tendríamos un float tendríamos un BEC2 DEC2 y ¿qué puse ahí? trasladar ahí trasladar y por lo tanto acá podríamos ser un poco más generales y poner trasladar en X y acá trasladar en Y entonces las dos componentes las estamos cambiando y lo interesante de eso es que si nosotros si nosotros acá hacemos un cambio de TX en TI y y este podría estar cambiando en por ejemplo en la mitad perfecto nosotros enviamos eso bueno aquí tenemos que copiar el envío ahí esto es 2F ahí hay un problema mira 2F vamos a enviar acá y eso debería debería funcionar veamos ahí si se fijan está moviéndose como para arriba para al lado entonces ahora quedaría como como ejercicio ver si algunas de las puntas del triángulo o o el centro del triángulo si también quisieran chocó con el borde y si chocó con el borde podríamos hacer un efecto como de rebote como como si fuera como una una pelotita rebotando todas las paredes ese es el efecto que que se pide en el ejercicio chicos entonces traten traten de ver traten de ver eso no es o sea de hecho no es no es complicado porque el consejo es que sí como el proyector de pantalla sí de hecho es como que están haciendo su proyector de pantalla y traten de hacerlo con esto o sea de hecho qué mejor entonces que hagamos esto multiplicamos dir x acá y acá multiplicamos dir y entonces así le damos signo al cambio y por ejemplo piden por ejemplo si si nosotros tuviéramos que if que x es mayor a 1.0 ok si es mayor a 1.0 entonces ¿qué vamos a hacer? dir x es igual a dir x por menos 1 lo cambiamos de signo ok lo damos vuelta veamos qué pasaría ¿funcionará o no funcionará? quizá yo creo que démosle un poco más de velocidad a esta cosa para que para que cuando probemos esto está acá el doble ahí ahí se está moviendo entonces nosotros estamos poniendo hasta ahora la condición del lado derecho bueno y ahí se fijan claro rebotó entonces podríamos hacer lo mismo no tendríamos ningún problema con con hacer lo mismo en el en el otro lado ya podríamos hacer totalmente algo totalmente parecido y de hecho también tendríamos que hacer lo mismo con acá si es menor a menos uno lo multiplicamos y de hecho es como podemos unificarlo acá ahí y acá podemos hacer lo mismo con ti se ha hecho lo mismo ahí el mismo patrón con ti ahí 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 y y y veamos qué pasa a ver vamos a ver un poco más rápido entonces debería ir rebotando sin supone que sin sin salirse jamás del cuadrado de hecho podríamos ponerlo más rápido pongámoslo más rápido cero 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 ahí ahí hemos comprobado los cuatro extremos entonces si se fijan el efecto que producimos se siente como harto más de lo que hemos hecho cierto porque como que se empieza a sentir algo casi como un juego y eso eso es justamente lo que una de las cosas interesantes de programar gráfico en tiempo real que nuestros resultados son 100% gráficos entonces podemos hacer cosas muy interesantes ok y ahí y ahí ustedes bueno después si vemos que eso es una velocidad entonces claro podríamos perfectamente poner b velocidad y ser mucho más eficiente en programar y acá simplemente poner velocidad ahí y van a andar cambiando tanto las variables que ah ahí ya velocidad velocidad entonces la velocidad podemos ponerle si queremos ahí 0,1 este es un triángulo mucho más alocado ok entonces y también usted puede ir más lejos después en los mismos vértices ¿no es cierto? estos vértices podrían cambiarlo o sea pueden jugar acá no ¿qué pasa si ponemos algo así totalmente aleatorio? ya ni siquiera lo pensé a ver ¿qué sale? sale otra cosa y bueno y ahí nos damos cuenta dónde está el efecto de estos cambios qué estructuras estamos cambiando y el resultado que tiene entonces chicos estamos en el tiempo el aprendizaje de hoy día fue cómo nosotros podemos hacer cambios en nuestro resultado visual programando la tarjeta gráfica hemos hecho hemos hecho cambios muy sencillos pero son el inicio para hacer cosas muy interesantes entonces hagan el ejercicio que queda que es que además de que se mueva hagan que se agrande y se encoja así como si estuviera como respirando ocupen el conocimiento que ya tienen del 1 y el 2 y y hagan eso hagan eso como práctica porque de ahora en adelante el conocimiento en shaders es necesario que todos lo tengan ¿ya chicos? eso estamos listos por hoy día no sé si quedó alguna pregunta no hay que subir no hay que subir las dudas más que todo para que practiquen lo que sí les voy a pedir si alguno se anima que suban un video suban a YouTube no sé su animación aunque sea grabada al celular y la comparten por Slack compartan su sus resultados por Slack ¿ok? Profe disculpe ¿sí? ¿podría subir los archivos modificados de para al Slack esto que tiene acá? Ya pues ok no hay problema gracias ya chicos que estén suel bien nos vemos buen fin de semana chao profe chao 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 ¿sí? ¿sí?